Con nuestro compañero Víctor Reyes, que está con la abogada de Keiko, Sofía, dando unas declaraciones. Adelante Víctor, te escuchamos. Ha tenido su casa en La Molina, eso es lo que ha dicho. Directo en directo, buenos días, declaraciones de Yolana Loza, abogada de Keiko Fujimori. ...que ha salido de su patrimonio y ha hecho el aporte. Ahí no hay lavado alguno, señores, entiéndalo, no hay lavado de activos, basta de perseguir a la señora. Algunos detalles que ha dado el señor Rodríguez, no le parece a usted que... No, no hay lavado, no hay lavado de activos, o sea, por favor, no hay lavado... ¿Por favor de la entrega de dinero en una maleta, usted sostiene que no hay lavado de activos? No hay lavado de activos, ¿por qué? El lavado de activos requiere como componente esencial que la fuente sea ilícita. En este caso, el señor Pérez interrogó al señor Vito y el dinero no es de fuente ilícita, el dinero es de fuente ilícita, así que no hay lavado. Gracias. Ha mentido la señora Fujimori respecto a que dijo que no conocía los aportes económicos. Nosotros tenemos como derecho en cualquier momento poder manifestar ante la Secretaría oralmente o por escrito... ¿Cómo recibe? La señora Fujimori ha mentido respecto al conocimiento que tenía de los aportes afirmales de campaña. El pedido es por la Procuraduría del Poder Judicial. Bueno, ahí está. Buenos días, Mauricio Mabel. Eran las declaraciones de la abogada Yolanda Loza a su salida de la audiencia en la que se evaluó el pedido de comparecencia con restricciones contra ella y otros abogados por presuntamente haber entrenado a falsos aportantes de Fuerza Popular para que mientan esas declaraciones a la Fiscalía. Se le preguntó también sobre el testimonio de Vito Rodríguez, dueño del Grupo Gloria, sobre el dinero que le habría entregado en efectivo en una maleta a Keiko Fujimori. Y ella insiste en que esta entrega de dinero, a pesar de no haber sido bancarizada, no sería lavado de activos. Esa es la información de esta hora desde la mañana desde la Sala Penal Nacional, directo e indirecto, RPP Noticias. Víctor, soy Mauricio Fernandini. Queríamos saber si se ha concretado la audiencia del próximo 30 de diciembre. Sí, Mauricio. Como lo mencionábamos temprano, hoy día estaba programada una audiencia de comparecencia con restricciones para Yolanda Loza y otros abogados. Sin embargo, al inicio de la audiencia, el fiscal José Domingo Pérez, que estuvo presente acá también, él dijo que desde entonces, desde que hizo el pedido original, que fue todavía el año pasado, han presentado nuevos elementos de convicción, en este caso, contra los abogados investigados. Y por eso él había pedido que para que la defensa de estos investigados pueda conocer cuáles eran estos elementos que tenemos entendido que son declaraciones testimoniales, se reprograma esta audiencia. El juez lo evaluó por unos momentos, consultó a las partes involucradas y finalmente decidió reprogramarlo para el 30 de diciembre a las 9 de la mañana, también acá en la Sala Penal Nacional, para que finalmente se vea este pedido, o sea, se pueda resolver este pedido de comparecencia contra estos abogados que vienen desde el año pasado, que inicialmente se presentó ante el juez Concepción Carguancho, al juez Concepción Carguancho lo recusaron este año, lo asumió el juez Víctor Zúñiga, y hoy día finalmente el juez Víctor Zúñiga vio este pedido, lo analizó, y bueno, finalmente lo ha reprogramado para el 30 de diciembre. Muchas gracias, Víctor. Bueno, la justicia, la fiscalía continúa trabajando, no será una Navidad y menos un año nuevo tranquilo para los abogados que se han visto implicados en este caso, pero al escuchar a la abogada de Keiko Fujimori, Yuliana Loza, uno se pregunta por qué en su momento, si el dinero era de una fuente ilícita, por qué en su momento no se admitió que se habían recibido estas grandes cantidades de los empresarios. Y transparentar la información, ¿en qué se gastaron 3.650.000 dólares? Si haces una campaña es muy fácil saber cuánto cuesta el toldo, cuánto cuesta la portátil, esta gente que ustedes ven vitoreando tiene un sueldo, no todos van de corazón, entonces, nada, recibí esto y lo gasté en esto, una rendición de cuentas transparente, como corresponde, ¿no? Sí, algo sin duda no encaja y eso es lo que está finalmente, a eso está apuntando. Claro, porque de eso se despende también evasión tributaria o desbalance patrimonial, que son otros delitos que en principio entrarían en la denuncia que algún día formalizarán los fiscales, ¿no? Están levantando información. Pero a Keiko Fujimori, valgan verdades, a Keiko Fujimori ya le han hecho investigaciones por desbalance patrimonial y ahí sí, en ese caso no le han encontrado nada. Pero hay nuevos elementos. Sí, hay nuevos elementos, entonces, que se continúe la investigación. Con ingresos bien sustantivos, como para volver a investigar, ¿no? No se sabía lo de Dionisio Romero ni lo de Vítor Rodríguez, entonces sí amerita una nueva investigación. Lo que todos queremos es saber la verdad.